Se pide calcular un cilindro parabólico oblicuo. Bueno, podríamos hacerlo en una perspectiva sencilla, como la militar. Vamos a ver en qué consiste y cómo se puede sacar. Sabemos que un cilindro es simplemente, por ejemplo, una figura, como puede ser una circunferencia, que pondremos aquí en perspectiva. Entonces tenemos una circunferencia que se le da altura y entonces se genera una superficie cilíndrica. Bueno, pues esto tendríamos que es un cilindro, un cilindro circular recto. Un recto quiere decir que, en realidad, las generatrices son ortogonales al plano, por ejemplo, de la base. En el momento en que pongo las generatrices oblicuas, pues entonces generaré un cilindro oblicuo. Entonces, bueno, me dicen que el cilindro tiene que ser oblicuo, como este, pero al mismo tiempo, en vez de ser circular, aquí sería circular, pero en perspectiva se ve con la perspectiva, se transforman las circunferencias en elipsis. En el caso de que sea parabólico, pues la base del cilindro es una parábola, nos lo imaginamos en el espacio. Entonces, en vez de ser un cilindro parabólico, que sería una parábola que crece, por ejemplo, hacia arriba recta, pues en realidad, para que sea oblicuo, pues esta parábola, en vez de desplazarse en la dirección vertical del eje Z, pues lo que va a hacer, va a ser desplazarse en una dirección oblicua. Bueno, tenemos aquí un compañero. Bueno, entonces, según eso, tenemos aquí, por ejemplo, la parábola, y ahora, en vez de elevarla sobre el eje Z, la voy a desplazar o bien hacia aquí o hacia atrás, por ejemplo, hacia atrás. Entonces, esa misma parábola se desplaza por aquí, de manera que nos queda el cilindro parabólico oblicuo, algo como este. Y siempre en un cilindro, las generatrices, pues son paralelas todas. Y en este caso, la directriz que siguen, pues es la parábola apoyada en el plano XI. Bueno, pues esta va a ser nuestra figura. Entonces, sabemos en geometría plana, siempre conviene entenderlo bien, en geometría plana, que si tenemos los ejes, Y igual a X, tenemos que es la bisectriz entre los dos ejes. O sea, sería esta línea. ¿Y por qué? Porque cuando X, por ejemplo, vale 1, pues sí, vale 1. Entonces, tenemos ese punto. Cuando X vale 2, Y vale 2. Bueno, entonces, para hacer nuestro cilindro parabólico, cogemos, nos imaginamos esta traza, traza, recordamos que es la intersección de los planos coordenados con la superficie. Entonces, el plano que pasa por Z y que pasa, por ejemplo, por X o por Y, depende de cómo le llame a este, si, por ejemplo, le llamamos Y a este eje, pues el plano ZI corta la superficie según una recta que la podemos poner como aquí, a 45 grados. Bueno, según eso, tendríamos entonces esta traza ya y formará parte de la ecuación. Entonces, si, por ejemplo, cojo, vamos a poner Y igual a Z, Y igual a Z, pues tendría que en el espacio tendría el eje Z, aquí, por ejemplo, tendría el eje Y, y aquí el eje X. Bueno, pues ya tendría aquí la superficie que se va a desplazar siguiendo esta dirección. O sea que, si tengo aquí, por ejemplo, la parábola, pues ahora va creciendo siguiendo esa dirección. Entonces, esto ya formará parte de la ecuación de la superficie. Y como tenemos que, por ejemplo, cuando Z vale cero, pues tenemos que Y es igual a X cuadrado, es la ecuación de una parábola, ya que podríamos dar puntos, valores a X, y tendríamos, entonces tenemos aquí los ejes, tenemos cuando X, por ejemplo, vale 1, 1 al cuadrado, pues Y vale 1. Cuando X vale 2, 2 al cuadrado es 4, Y vale 4. Cuando X vale 3, Y vale 9, 3 por 3 es 9. Entonces, para X, 1 y 1. Para X, 2 y igual a 4. 2, 3, 4. O sea, 2, 3, 4. O sea que sería una curva que viene por aquí, susimétrica. Bueno, pues tenemos que la ecuación de la parábola, en este caso sencillo, en el plano, tendríamos que es igual a X cuadrado. Eso quiere decir que tenemos que combinar estas dos ecuaciones para obtener esta superficie. Entonces, ya podemos exponer, pasar para aquí la X, por ejemplo, Y menos X al cuadrado, es igual a Z. Y esta será la ecuación buscada. Porque cuando Z vale 0, tenemos que esto pasa para aquí y nos queda esta ecuación. Cuando esto vale 0, cuando X vale 0, o sea, cuando el plano que pasa por X, perpendicular a X, llega hasta aquí, pues X será 0, y por tanto tenemos que Y es igual a Z, y nos produce esta recta. Entonces, sin duda, esta debe ser la ecuación del cilindro parabólico que estamos buscando.